Eres la luz divina, que ya alumbra mi sella, mi corazón Tú me has enamorado, Nazareno, Nazareno Mi Jesús te alabó Mi vida se ha cambiado por completo Soy nueva criatura, llámate a mi corazón Mis ojos contemplaron tu hermosura Diste santo, santo, te entrego mi día Y un nivel, un nivel, un nivel, Jesús de Nazare Vente como ladrón en la noche y contigo me iré Oh, ya ve, oh, ya ve, oh, ya ve Jesús de Nazare Vente como ladrón en la mañana y contigo me iré Me has enamorado Con tu presencia y con tu amor me has cautivado Con tu gracia mi Jesús me ha enamorado Oh, mi rey, mi salvador, me has cautivado Me has enamorado Con tu presencia y con tu presencia y con tu amor me has cautivado Con tu gracia mi Jesús me has perdonado Dios mío, te salvador, tú eres el santo Me has inventado total ¡Gracias! ¡Gracias!